Hoy hace exactamente dos años le dije adiós al formato de tusecreto.com. Bueno más bien tusecreto.io o simplemente tusecreto, una red social para anónimos y de la cual ya hablé en el primer video de la serie, por lo cual no pienso volver a explicarlo así que vean ese video por favor. No obstante me topé con la sorpresa de que en últimos años estos videos han incrementado sus visitas, incluso aquellos videos que durante un tiempo se estancaron en las 100 visitas. Por ende creo que retomarlo al menos una vez no estaría mal, y claro en su momento el oquendo revolucionó al canal, aquí pasará algo similar y ya lo verán más adelante. Sin nada más que acotar disfruten de este pequeño regreso de tusecreto.com, de ahora en adelante tusecreto.io, claro si es que el video tiene una buena aceptación. Sin más comencemos. Hagamos una encuesta, dale like si estás soltero y dislike si tienes pareja, vamos a ver cuántos somos. Empezamos mal ya que no hay forma de saber cuántas caritas felices o enojadas hay por separado. Siguiente secreto. Esta es Luisa tiene 0 años cada cara con una sonrisa es un año más mujer vestido zapato de tacón zapato de tacón. Pues ahora Luisa tiene 180 años, bien, le ayudamos a envejecer rápido. Siguiente. Si este comentario llega a 100 cara con una sonrisa adaptaré que mi patio sea un refugio de perritos callejeros. Es un espacio grande con sombra y sol. Si sabes que no necesitas 100 caritas para adaptar tu patio en un refugio para perritos, ¿verdad? Digo, no es que sea un experto ni nada, pero al menos en mi caso nunca me hicieron falta las caritas felices para hacer algo así. Estoy obsesionada con el chocolate, a mí no me hablen de marihuana, el chocolate está más fuerte. Sé que a nadie le importa, pero hoy es mi cumpleaños. Bueno 39 emoticono cara sonriente y mando temporal de mi rosadita. Tener tetas y tener que correr es incómodo PQ rebotan bastante, a veces ni un top te ayuda. Bueno, eso puedo comprenderlo. Conozco algunas cosplayers que suelen comentar ese problemita y el cual mencionaremos con metáforas. O de plano no pueden disminuir el rebote de la masa por más sostenes y o tops que usen, o simplemente corren el riesgo de que el botón de sus camisas en algún momento no resista la presión y se desprenda de la prenda ante el incremento de la masa. Es por así decirlo un don y una maldición. Por cada emoticono cara sonriente una hora sin paja. Opino lo mismo que en el secreto del albergue de perritos, pero bueno, ya llegaste a las 185 caritas, lo que da un aproximado de 7 días sin jugar con el ganso manso. Un F para ti y un F para mí por haber encontrado y perder mi tiempo con este secreto. Una emoticono cara sonriente y el otro año tendrán buenas notas. Y yo a ti ciudadano promedio. Pues wey me acuerdo cuando era pequeña siempre le pedía a mi vieja que me acompañara al baño, y cuando me daban ganas de c4gar le decía a mi vieja que me animara, tipo que me aplaudiese, o que me diga tú puedes. Emoticono cara riendo que ptá vergüenza. Alguien más se levantó temprano un domingo. Una vez hice llorar a la niña que era bully y la verdad no me arrepiento, lo disfruté mucho cara con sombrero de vaquero. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Un pequeño regreso a un nostálgico formato en el canal. Ya se dieron cuenta el por qué lo dejé hace dos años. No solo hay comentarios simplones, sino que además supone un poco más de edición por mi parte. Pero bueno, era mi atrasado regalo de navidad para ustedes. Especialmente quienes comenzaron a ver los videos en meses recientes. Y no, no tengo ganas de repetir este formato en el corto o mediano plazo. Así que si quieren que se repita, lleguen como mínimo a las 8000 visitas. Y lo demás será historia. No se preocupen, puedo esperar dos años más para ver este logro. Recuerden que es de mis formatos menos preferidos en el canal. Aunque eso no le quita lo valioso. Sin más, me despido. Nos estaremos viendo en el 2023 con menor o mayor frecuencia. Ya que debo encontrar empleo. Ser un youtuber no es tan ventajoso como creen. Recuerden seguirme en redes sociales y todo lo demás. Este fue su amigo San Leonardo. Deseándoles una atrasada feliz navidad. Pero un buen y próspero año nuevo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.